Vamos a saludar aquí a la gente. ¿Dónde está la gente ahí al fondo? ¡Al fondo! Esta es la parte donde todo el mundo se va a despelucar, ¿ok? Y el que se sienta orgulloso de ser llanero con el poncho arriba. ¿Qué dice Rey? ¡Arriba! ¡Arriba Villanueva! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Villanueva! ¡Arriba Villanueva! ¡Arriba Villanueva! ¡Arriba Villanueva! ¡Vamos Curramba! ¡Nunca a hablar no igual! ¡Vamos Curramba! ¡Nunca a hablar no igual! Que viva el Junior y el carnaval Que viva el Junior y el carnaval Ven para acá, que vamos a bailar Ven para acá, ya llegó el carnaval Ven para acá, que vamos a bailar Ven para acá, ya llegó el carnaval Yo lo que pienso es mi sombrero ¡Vamos arriba, Vienero! ¡Vamos arriba! Oye, eso se ve bonito y de aquí arriba no me jodan ¡Ven! 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 Arriba, arriba, brincando, brincando Arriba, 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 arriba Te veo hecho ya, homen ¡Ay, el vendaval, viene tumbando a casa! ¡Ay, mi mamita, ay, qué amenaza! ¡El piso de noveno siempre se va lejos! ¡El de Villanueva siempre se va lejos! ¡Y el carnaval vuelve de nuevo! ¡Como Curramba nunca habrá traigual! ¡Como Villanueva nunca habrá traigual! ¡El de Villanueva y el carnaval! ¡Ahora decí, ingeniero! ¡Odra ese pila que va a comenzar! ¡En Barranquilla, en el carnaval! ¡Ven pa' acá, que vamos a bailar! ¡Ven pa' acá, ya llegó el carnaval! ¡Oy! ¡Mi amigo baila bonito la pareja! ¡Ven pa' acá, que vamos a bailar! ¡Ven pa' acá, ya llegó el carnaval! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El de Villanueva! ¡Gracias!